qué tal amigos cómo están soy luis alberto arias y sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal su canal el canal de los drones tutoriales y consejos y el día de hoy les traigo un tutorial muy interesante hoy les voy a presentar una actualización no oficial de la aplicación de j y fly en la versión 1.1.6 que hemos estado esperando y que nos lo habían prometido pero todavía no está lanzada en las tiendas respectivas y este esperemos que esté muy pronto y por el momento sólo está disponible para el sistema operativo de android así es que los dueños de android si deciden probarla lógicamente van a poder disfrutar de las novedades de esta actualización ya yo la volé una vez la probé una vez para hacer unos ajustes previos y me voló muy bien el mavic air 2 que es la actualización específica para este drone para el mavic mini no viene ninguna novedad más que las que se incorporan en la aplicación así es que dicho lo anterior si le interesa este tutorial corremos la intro y ya continuamos entonces ahora les voy a nombrar o les voy a mencionar las actualizaciones o las novedades que trae esta nueva versión acá en la pestaña de seguridad encontramos información de la batería y esta pestaña nos está informando el estado de las tres celdas 4.11 4.12 4.13 y nos da el voltaje y la temperatura de la batería esto es una novedad que no traía la o que no tenía la versión anterior ahora podemos verlo otra de las novedades que tenemos es el diseño de la los iconos que aparecen acá en pantalla en la esquina superior derecho a la parte de los tres puntitos nos aparece ahora un porcentaje de batería y notamos que nos dice un 28.09 de porcentaje restante para volar entonces si hacemos clic acá ahora encontramos estas tres alertas o estos tres símbolos que nos hablan de el tiempo que nos resta para el iniciar el retorno a casa esto viene expresado en color amarillo el tiempo que nos resta el tiempo hasta la batería agotada que está en 27 minutos muy parecido a lo que nos resta acá esa es la segunda novedad las baterías y el display o la disposición de las baterías que antes no estaba esta información estaba de manera diferente en la aplicación 1.1.5 pero la última novedad la vamos a encontrar acá en el control remoto que ahora tiene una configuración avanzada del estabilizador esa es la gran novedad si nosotros hacemos clic acá vamos a encontrar que ahora podemos ajustar la velocidad de inclinación de el gimbal o del estabilizador acá podemos configurarla y podemos configurar también la fluidez de la inclinación esto es la velocidad después de que yo suelto la el bastón o suelto el gimbal la velocidad con que éste se detiene después nos muestra la velocidad de giro y la fluidez de giro pero lo más bonito de esto es que además de que se pueda configurar en modo normal yo puedo configurar independientemente los mismos valores para el modo sport y también lo puedo configurar para el modo trípode claro está ahorita lo vamos a examinar para cada uno de ellos hay que poner el control remoto en el modo respectivo y otra de las cosas que me gusta mucho de esta aplicación es que al final de la pantalla nosotros tenemos la opción de reiniciar si yo hago clic sobre reiniciar entonces la aplicación me vuelve a poner los ajustes como viene con la actualización entonces veamos acá velocidad de inclinación yo lo tengo en 10 ok entonces cuán despacio se gira el el gimbal acá si yo lo giro suavecito se gira muy suave ok esa es la velocidad por más que lo presione el se mueve él se mueve y me permite lógicamente hacer movimientos muy 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 cinemáticos y aquí tengo yo el gimbal completamente abajo y empiezo a revelar en el horizonte y por más que apriete aquí el gimbal se va moviendo muy 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 suave personalmente a mí me gusta ahora sí que pasa si este ajuste yo lo cambio y lo subo hasta 100 veamos que pasa yo bajo el gimbal y se va demasiado rápido lo ven se va demasiado rápido el gimbal es una locura eso no no tiene sentido entonces yo lo voy a poner en 10 que era el valor que yo tenía aquí ok ahora sí está más fluido el movimiento también la fluidez de la inclinación se refiere a el tiempo que va a transcurrir después de que yo suelte el gimbal voy a subir un momentito ok entonces aquí lo tengo a tope yo voy a soltar el gimbal y el movimiento sigue de nuevo suelto el gimbal y el movimiento sigue esa es una delicia manejar el drone de esta forma el otro ajuste que es la velocidad del giro es la forma en que el drone se mueve sobre su propio eje vertical ok entonces vamos a probarlo yo lo giro acá lo puedo poner o muy suave muy suavecito muy suavecito muy suavecito y acá entonces se mueve muy suave el valor que yo seleccione es 25 pero ella me dice configurar un valor mayor aumenta la velocidad de la velocidad de la velocidad de la velocidad de giro entonces lo voy a poner a tope y entonces yo voy a girar acá y vean que rápido que se mueve demasiado loco este movimiento lo ven demasiado loco este yo lo tenía en 25 ahora el otro ajuste es la fluidez del giro esto quiere decir yo lo tengo en 13 y acá la aplicación nos dice configurar un ángulo mayor aumenta la amortiguación del giro al presionar la palanca del control entonces cuando yo suelto el bastón suelto y él sigue girando un poquito más no es un movimiento así que se para de inmediato suelto el bastón y hay unos segundos que se sigue moviendo vean qué pasa en la fluidez del giro si yo lo tiro a 30 vamos a ver cómo se comporta 30 suelto el bastón suelto y sigue un poquito más suelto y se queda moviendo un poquito más tal vez ese ajuste sea lo interesante ok cada uno de estos ajustes los podemos hacer como les explicaba en él en el modo sport y en el modo trípode voy a ponerlo en el mío en el modo trípode para que ustedes vean cómo se comporta vamos a tener todos los valores acá a la vista el modo trípode ya sabemos que es un modo muy muy suave muy cinemático ok entonces tenemos de velocidad de inclinación es 10 para el gimbal va muy 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 suavecito ok y además vemos que si yo suelto el gimbal él sigue moviéndose que es la misma rotación que estamos teniendo en modo normal pero veamos ahora la velocidad de giro la velocidad de giro sobre su propio eje del dron si yo lo giro acá es muy 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 suavecito muy suavecito y si suelto él sigue moviéndose veanlo acá giro suelto y se sigue moviendo ese movimiento todavía no lo he podido conseguir en el modo normal pero giro suelto y el movimiento sigue suelto y el movimiento sigue bien esas son básicamente las novedades que trae la aplicación ya lo puse en modo normal y lógicamente ustedes harán las configuraciones respectivas al gusto de cada uno eso es algo muy 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 caprichoso pero voy a ponerlo así ahí está mejor entonces vamos a configurar un poquito aquí el vídeo estamos a 2.7k ok y vamos a poner la cámara vamos a poner la cuadrícula ok esta no es la que yo quería es esta vamos a quitar esta ok y por supuesto vamos a llevar el dron a volar un poquito para ver cómo se comporta la estabilidad del dron todavía tengo vamos a ver todavía me quedan 12 minutos para el retorno a casa muy interesante esta actualización vamos a grabar un poquito vamos a levantarnos suavecito suavecito vean que voy bajando el gimbal y observemos cómo se comporta el dron es muy muy estable esta actualización en realidad no hay nada que temer pero cada cual como indique lo hace bajo su propio riesgo vamos subiendo vamos a ciento y pico metros de distancia lo llevamos vamos a hacer un giro acá suavecito ahora que tenemos ese movimiento vean que movimientos más bonitos giro suave aquí no hay prisa de nada giro suave acá tenemos la ruta 27 ahora me centro bajo el gimbal un poquito suavecito suavecito y vean otra vez cuando suelto sigue el movimiento que belleza por dios entonces ahora me lo voy a traer para acá voy subiendo el gimbal me lo traigo de regreso a casa pero voy girando suavecito 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 me lo voy trayendo suavecito suavecito muy bien en realidad mis amigos yo sinceramente yo siento muy muy estable esta actualización de la aplicación bien mis amigos hasta acá este tutorial espero que el mismo les haya gustado si les gustó por favor manifiestelo así con su like compartanlo con sus amigos pilotos tengan prudencia al volar y por supuesto suscríbanse a mi canal para estar recibiendo tutoriales que estoy subiendo con cierta frecuencia y por favor activen la campanita así serán notificados inmediatamente de cualquier tutorial nuevo o consejo que suba a mi canal les deseo lo mejor cuidémonos mucho y hasta pronto mis amigos saludos a todos adiós